Lo que pasa es que hay gente que tiene el psiquismo un poquito aflanado, si me permiten la terminología, que piensan que todo lo que vos no haces conmigo es una amenaza a la pareja, que todo lo que vos no haces conmigo me lo estás dedicando a mí. Entonces, si vos querés estar en otro lado que no es en un lado donde yo estoy, el mensaje es que ya no me querés. Entonces eso te pone en un lugar de empobrecimiento, eso te pone en un lugar débil. Y eso constituye lo que se llama un vínculo asimétrico, donde hay uno que está más empobrecido y el otro tiene el poder. El que tiene el poder, entre comillas, es el que puede tomar la decisión. Pero no siempre es así. El que puede tomar la decisión está tan preso también de la decisión como al que le van a meter la patada en el culo. Que es la famosa historia entre el que deja y el dejado, ¿no? Yo escribí sobre eso, está en el libro eso, el que deja y el dejado. ¿Qué quiere decir esto? El que deja no la pasa bien. Uno que sufre porque te metieron la patada en el culo, vos pensás que el que deja la está pasando bárbaro. Sí, claro, ya sé que la pasa mejor. Pero entonces no la pasa también. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se dilata en el tiempo una separación? Bueno, se dilata en el tiempo en uno por la culpa y en otro por el abandono. Lo que duele son esas dos cosas en una separación. A uno le duele la culpa y al otro le duele el abandono. Ojalá se pudiera decir, ¿viste? Gorda, sentate, te tengo que hablar, ¿sabes qué? Mirá, dejé de amarte. Yo me di cuenta ayer, tipo 5 o 6 de la tarde, más o menos. Estaba volviendo en el cocó. Y subió una gorda que estaba buenísima, una rubia. Y yo dije, loco, yo estoy con esta raquítica. Y me di cuenta que yo ya no te amo, ¿viste? Así que mirá, ¿sabes qué? Con todo el dolor del mundo te digo que no te voy a ver más. Te aburro de WhatsApp, te aburro de todo, no te carajo. Sos una buena piba, te quiero, todo lo que quieras, pero ya fue, ¿viste? ¿Qué pensarían ustedes si viene uno así y te dice eso? Que hijo de puta, no tiene corazón, que esto, que lo otro. Pero a la larga te termina siendo un favor, ¿no? Porque no hay nada que duela más que el que se está por ir no se vaya.